¿Cómo se le llama a esta ecuación cuando A, B y C son números distintos de cero? Es una ecuación de segundo grado. En su forma general, o... Piénsalo detenidamente. A, B y C diferentes de cero. ¿Respondiste afinadamente cómo se le llama al método para resolver un sistema de ecuaciones, donde se despeja la misma variable en ambas ecuaciones y se igualan las expresiones? ¿Qué nombre tiene el método que consiste en eliminar una variable por sustracción o adición de las ecuaciones? Piénsalo bien. Se realiza una adición cuando los coeficientes tienen signos contrarios. Y una sustracción cuando los dos coeficientes tienen el mismo signo. ¿Cómo se llaman estos tipos de ecuaciones? Se caracterizan porque les falta el término lineal o el término independiente. Acuérdate, acuérdate, es una ecuación. ¿Cómo se le llama al método para resolver un sistema de ecuaciones, donde se tiene que plantear una tabla de valores para cada ecuación? ¿Qué nombre tiene el método para resolver un sistema de ecuaciones, donde se despeja una de las incógnitas y el resultado se sustituye en la otra ecuación? Recuerda, se despeja una de las incógnitas y el resultado se sustituye en la otra ecuación. Recuerda, se despeja una de las incógnitas y el resultado se sustituye en la otra ecuación. Y aquí está la última pregunta. ¿Cómo se le llama a la expresión B cuadrada menos 4AC? Recuerda, B cuadrada menos 4AC. ¡Suscríbete al canal!